En el día de hoy, rinden homenaje al Santo Padre, patrono de nuestra ciudad, Carlos Borromeo. La señorita Rocío Molina Contreras, docente de Historia de la Escuela Joaquín del Pino de Rosas y Negrete, dará lectura a una alocución. Desde la más remota antigüedad hasta nuestros días, la historia de los siglos y de los tiempos nos enseña cuánto aprecio merecido todos aquellos que han puesto los cimientos a alguna obra genética a la humanidad. Los inicios de nuestra ciudad datan del día 19 de diciembre del año 1788, cuando el vicario de la doctrina de Verticó, don Juan Bernardo Cris, solicita a don Ambrosio Higgins, capitán general de Chile, la fundación de una villa alrededor de la iglesia parroquial, con el fin de establecer escuelas y disfrutar de la vida en comunidad. Don Ambrosio Higgins fue nombrado virrey del Perú, por lo que tuvo que dejar el gobierno de Chile. Pasaron algunos hombres por este cargo, hasta que, finalmente, es nombrado don Joaquín del Pino Rosas y Negrete, quien, en el mes de julio del año 1800, determina la creación de la villa de Perquilauquén bajo el nombre de San Carlos de Itigüe. La ciudad de Perú, la ciudad de Perú, la ciudad de Perú, de Perú, la ciudad 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 de Perú, Anualmente, la Ilutre Municipalera de San Carlos otorga distinciones a ciudadanos sancarlinos o instituciones que por diversas razones se merecen un reconocimiento público por la labor que de una u otra forma ellos realizan en pro del desarrollo de nuestra querida ciudad. Conforme a ello, en primer término, se entregará un pergamino que dice lo siguiente. Desde San Carlos de Itigüe, provincia de Ñuble, Chile, una de Violeta Parra, ciudad turística, agrícola, ganadera, gastronómica y cultural, se confiere la presente distinción al señor juez del juzgado de garantía de San Carlos, don Julio Capilla Jara, en reconocimiento a su trayectoria de 30 años en el Poder Judicial y de 10 años como juez de garantía en nuestro país, condición que lo sitúa como uno de los primeros magistrados de garantía de la República de Chile, otorgado en noviembre 4 de 2015 en el marco de la conmemoración del Santo Patrón. Gracias por la contribución. En este día tan significativo para todos nosotros, se procederá también a la entrega de distinciones a jóvenes sancarlinos integrantes de la Selección Nacional de Balonmano, categoría sub-17, por su participación a nivel nacional e internacional en dicha disciplina deportiva. Solicito pasar adelante a los siguientes jóvenes deportistas. Hugo Valenzuela San Martín. Esteban Herrera Tapia. Antonia Ascudillo. Brian Zambrano Núñez. Melisa Bíndez Herrera. Cristóbal Grés Contreras. Y Josefa Agüero Ángel Mayer. A continuación, se hacen acreedores de distinción los hermanos Marino y Mauricio Cofré Morales. En reconocimiento por haber obtenido el primer lugar, categoría Estudiantes de Enseñanza Media Red Dreams, en el noveno concurso nacional, cuento corto, animación, organizado por la Universidad Mayor, con el patrocinio del Consejo Nacional de Televisión. Su madre, Doña María Alisa. Felicidades. A continuación, don Mauricio Cofré Morales, en su calidad de ganador del tercer lugar regional del concurso Historias de Nuestra Tierra en el año 2014, versión 22, entregará al señor alcalde y concejales presentes un set de libros para la Biblioteca Municipal, Biblioteca 11 de Septiembre y Biblioteca Joaquín D'Alpino de Rosas y Negrete. En la página 109 de este libro aparece el cuento ganador titulado Garras Rojas. A continuación, se confiere la presente distinción a la Biblioteca Pública Municipal número 159, Eusebio Rillo, en reconocimiento a su exitosa labor en el cumplimiento de metas y gestión en el concierto de las Bibliotecas Públicas, obteniendo el primer lugar en el ranking a nivel nacional. al suboficial mayor de ejército en reviro, don Carlos Arriegada Salvo, en reconocimiento a su aporte al desarrollo cultural e histórico de nuestra comuna. Gracias. Se confiere distinción a la banda instrumental de la Escuela de Formación de Carabineros Concepción. Interviene musicalmente la banda instrumental de la Escuela de Formación de Carabineros de Concepción con un mix titulado Instantes de Conciertos. ¡Gracias! 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 Don Oboa Inyebriar Pura procederá a entregar su saludo en este día tan significativo como lo es la celebración del Santo Patrono San Carlos. Este es nuestro San Carlos, esta es nuestra comunidad, que Dios los bendiga, que cumplamos felices estos 215 años, que cada vez seamos mejores, crezcamos y luchemos por el bienestar y el trabajo y la salud de todos nuestros San Carlos y del país entero. Muchas gracias. Nuestra danza nacional, la cueca, orgullo de los chilenos, viene a engalanar nuestro homenaje al Santo Patrono de la ciudad. ¡Gracias! 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 de Rivera y Carolina, Albornoz para la vecina. En el nuevo, de 99, Diego Montal, para los dos. En el nuevo, de 119, José Miguel Carrera, en el grupo. En el nuevo, de 139, Comín, Pujarrugia. Comín, Pujarrugia. Escuela E-140, Soparol, Pábala y Disposillo. Escuela E-130, ¡Fueguen, Pábala y Disposillo! ¡Fueguen! ¡Fueguen! ¡Faul 2021! ¡Gracias! 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 Liceo Violeta Parra Sandoval Colectivo El Árbol de la Vida A continuación, nuevamente las autoridades El cantante de la Escuela Sandoval Llevado por José Valverde La jefa de UTP, Elizabeth Martón Y la ministra general, Nelly Valla Grupo de Internación Descobrejado por el Educador Presidencial de Manuel Cortella Grupo de Asistentes De la Elocución De Kinder, por su profesora Siempre del Educación Todora de Apárvulos Señora Valentina Berri Concurso a primero básico Con su corazón a Olivia Esther Torres Curso a segundo básico Con ella hace la venida Su profesora Curso a tercero básico Con su profesora Cidrita Marca Aguayo Curso a tercero básico Curso a cuarto básico Con su profesora Alcandra Carra Con su profesora Rocío Molina Contreras Marroja Candía Cerrando la presentación Los cursos del séptimo Y octavo año Con la cienita Cidrita Marroja senador Como la cienita Y trajego al Medfunction La primera En total En total En total Inceptución Con su profesora En total En total En esta ¡Gracias! 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 ¡Ah! Cool the title… Next limit… …the title… … rebate or Europeanabel… Yup… …στε роль Rodas… …deference… Next limit… Next limit… La señora Julia Velázquez. 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 El segundo coche nos presenta a su presidente, don Héctor Acuña Flores. La señora Julia Velázquez. La señora Julia Velázquez. La señora Julia Velázquez.